Bueno, nuestra Marielena Salinas tuvo la oportunidad de conocer a Juan Gabriel en varias ocasiones, pero fue después de los Latin Grammy del 2009, cuando fue nombrado Persona del Año, que comenzaron a comunicarse a través de correo electrónico. Por cinco años fueron decenas los intercambios, mayormente tratando de coordinar una posible entrevista. Vamos a ver un poco de las cartas de Alberto y Marielena. Es de esos momentos que cualquier fanático sueña. Esta vez me tocó a mí. El divo de Juárez en pleno espectáculo se acercó a darme un beso. Unos meses después comencé a comunicarme con él para solicitar una entrevista. Su respuesta fue inmediata y afirmativa. Claro, por usted y con usted. Hace referencia al video de los Latin Grammy. Lo disfruté mucho, dice. Porque se dio todo y de todo para que fuera inolvidable. Gracias por su cariño. Todo en la vida es recíproco. Alberto. Para mediados de 2010, cuando parecía que nos acercábamos a la posible entrevista, me dijo que prefería que fuera en México, recordándome que no tenía visa para viajar a Estados Unidos. Me inquietaban las preguntas. La razón por la cual casi no concedo entrevistas es que la mayoría de las veces me parece que otra vez me encuentro en un juzgado y como he sido el chico de más demandas, pues, estoy cansado de las preguntas y más si la gente no sabe preguntar y las hace agrediéndome. Volviendo al tema de la entrevista, me preguntó, ¿podría ser en Cancún? Ahí se sufre menos. Para mayo del 2011 parecía que nuestro encuentro pronto sería realidad, pero tendría que ser en su amado México. México es el país de las oportunidades, me decía, que la cosa no está como a veces Estados Unidos le informa a nuestros vecinos. Aunque Estados Unidos sea el país más poderoso, no quiere decir que lleve la razón. México es culto, milenario, una civilización y nación de verdad. Juan Gabriel compartió conmigo hasta en los momentos difíciles de recordar y escribió, Hoy, día 13 de noviembre a las 8 de la noche, cumpliré 7 años que me caí de muerte del escenario de Houston, Texas, en el 2005. Fue cantando cuando me caí, por cansancio, pero me caí. Un beso. En el 2014, Juan Gabriel fue obligado a suspender su gira por razones de salud. Por meses, nada se supo de él. Volvimos a comunicarnos cuando la retomó meses después. Muchas gracias, María Elena. Un beso y un abrazo muy fuerte. Mi silencio hizo que mejor me sintiera. Aún del todo, no estoy bien, pero estoy mejor. Debo cumplir con lo que pendiente dejé. Le deseo salud, mucha salud. Quizás sabía que su salud no iba a mejorar y que el tiempo era implacable con él. En enero del 2015 me decía, Venga pronto, porque debe ser así. Sí, pero lo más pronto, dentro del mes de enero. Si no, ya no sé. Un beso. Eso sí sé. En una ocasión le mencioné que habíamos tocado su tema Amor Eterno en el funeral de mi madre. Y con su respuesta entendí lo que la muerte representaba para él. La gente muere cuando deja uno de pensar en ella aunque esté viva. La mamá es un amor eterno y una amiga es para siempre. Dicen que los padres morimos tres veces. Cuando morimos, cuando nos entierran y cuando nos olvidan. Yo no lo conocí, pero sí me hizo mucha falta. Un abrazo muy fuerte. Alberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!